Amigos de Microfinanzas, estamos transmitiendo en vivo desde el Hotel Sol de Oro, ubicado en el distrito de Miraflores, el evento Programa de Alta Dirección, Gobierno Corporativo, Entorno Económico y Estrategias para la Transformación Digital, organizado por la Federación de Cajas Municipales, FECMA. Cien soles o menos, cinco soles o menos, pero no cinco soles, ese es el mismo. Esa es la razón por la que es bien fácil, cuando creces poquito, es bien probable que hagas. Y cuando creces fuerte, es probable que este año la pobreza se reeducara. ¿Por qué? Porque vamos a crecer, o sea, el cuero va a crecer. ¿Por qué fue real? No. Una vez yo puse este ejemplo, ¿tú sabes quién es la región menos pobre en el Perú? La menos pobre no es Lima, también equivocado, si no es el Perú. ¿Tú sabes quién es? Madre de Dios, Madre de Dios, o la minería ilegal, Madre de Dios, la menos pobre. ¿Sabes cuánto se mide la pobreza, la pobreza en Madre de Dios? Punto. ¿Y sabes cuánto se mide la extrema pobreza en Madre de Dios? Tiene a cero. Entonces, yo miré esa cirra, y miré el mundo, ¿y sabes con qué es igual? Bueno, pues sí. ¡Muchas gracias! Gracias.